Ojos negros, traicioneros, señora, ¿por qué me miran así? Dos tan alegres para otra y son tan tristes para mí. Ah, no te pregunten de mí, si lo que está en la gloria. En una cárcel de penas, perdidos de la memoria. Ayer tarde andé en su casa y ayer tardé a la oración. Y ayer la puerta se arruinó con el ramo de admiración. Cuando me encuentro con penas, salgo a las papas a buscarte. Déjame sufrir tanto, las nubes quieren bajarse. De los pájaros que cantan, no me gusta el chalcalero. Porque pa' la primavera, voy a ser que canta primero. Por alto que vueles, no te compare a las aves. Puedes perder el vuelo, como el huérfano a sus padres. Yo soy como el pensamiento zarabia, que sale, viene y se va. Yo soy una venortuna zarabia, salgo y no vuelvo jamás. Me pongo a cantar con resuelo y con vergüenza. Porque no he pedido, y al dueño y casa licencia. El cantor que se presiente debe tener quien lo ampare. Cantando no me hay vencer ni piense que yo dispare. Yo soy esa pobre ceja señora del departamento de Amta. Yo soy esa pobre ceja señora del departamento de Amta. Y soy nacida y criada señora en la provincia de Salta. Y soy nacida y criada señora en la provincia de Salta. Sus ojos tienen la culpa, con ayunza de reñez. Ayer canté, y en el canto. Hoy canto de aquí Después que yo va a guardar Después me voy a ir Mi querer y el tuyo, mi inquieta Tus pensamientos y el mío Nunca corren para travisquita Son como el agua del río El árbol que se ha secado Tu velarde carece de su verdura Así padecen los hombres del arde Por gozar de mi hermosura Cuando llega el carnaval Nunca más ni duermo nada Me alimento hoy con las coplas Hoy me vuelvo con las tonadas En Santiago mi venido Y al departamento Hoy salta Y al departamento Hoy salta 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 Voy a pegar un malido Y que se junte la tarada Y entre vacas Y nubella Y ahora Como una vez Como una vez Córdoba Cándense ya Señores Se va al carnaval Se va a charmar Se va a charmar A partir de tarde ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡La llorona! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! Una vez quise a una negra Después me sabía pesar Delante de mucha gente Me sabía querer besar Una vez quise a una negra Después me sabía pesar Delante de mucha gente Me sabía querer besar ¡Arriba! ¡Arriba! Pobre soy porque no tengo La dicha de un poderoso De no ser tan desgraciego Y enteramente dichoso Chacarera, chacarera, chacarera De la nuez La mujer quiere primero Para aborrecer después Hacer. La mujer ¡Gracias! 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 A la mujer celosa no hay que aflojarle, no hay que aflojarle La mujer celosa no hay que aflojarle, no hay que aflojarle La mujer celosa no hay que aflojarle, no hay que aflojarle Los corazones queridos que se miran por un arte, ¿cuál carga más un dolor? El que es que, el que queda o el que parte El que parte, el que queda o el que parte El que parte va pensando en las leguas del camino El que queda suspirando con un dolor Con un dolor, con un dolor de continuo No quiero que te vayas, ni que te quedes Ni que te va con un dolor, ni que me lleves Ni que te va con un dolor, ni que me lleves Grito sin gratitud, fuera mi aceite No quiero que te vayas, ni que te va con un dolor, ni que te va con un dolor, ni que te va con un dolor, no hay que aflojarle Tan triste soy para mí Tan alegre para otro Tan triste soy para mí Tan triste soy para mí ¡Gracias! 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 Benando, siempre es penar cuando me vaya me recordará Como un mate sobre el agua naranja de oro da vuelta, da vuelta Cuando me vaya me recordará ¿Qué haremos, señores, con tanta gente sentada? Soy del Valle, tal vez lo haya, tal vez lo haya La recensada, callo helada y de cosecha pasada Soy del Valle, tal vez lo haya, tal vez lo haya ¿Dónde estarás, gustamante, si se acordarás de mí? Si me tendrán la memoria como yo lo tengo aquí Si me tendrán la memoria como yo lo tengo aquí Al cruzar un cementerio pise un hueso muy frío Sentí una voz que decía, no me pises a dormir Sentí una voz que decía, no me pises a dormir Yo vi de morir al sol en los brazos de la tarde Así me de morir yo sin dar mis quejas a nadie A la ciudad de Santiago Llego volando una vez Los santiagueños dijeron Ese es el niño Jesús Poterita dibujada, llenita de agua de olores Soy de falta, llenita de agua de olores Soy de falta, llenita de agua de olores La vivita no me canto, ya que pasan carnavales. Soy de Santa, ya lo manda, ya lo manda. Él sabe si para el año volveremos pa' cantar. Soy de Santa, ya lo manda, ya lo manda.